Lo que les tengo preparado, perros cazadores, así como lo oyen. Veamos cómo se adiestran estos perritos. Ahí están. Bueno chicas, y esta vez en Entre Mascotas he llegado al Club de Turbers Cazadores de Puerto Rico. Ven acá, ¿cómo es el entrenamiento para los perros? Nosotros utilizamos este de la rata, como bien dijiste, entonces entrenamos al perro para que a través del olfato y visualmente persiga a la presa, ya ellos tienen el instinto. Nosotros lo que hacemos es activarlo para que él desarrolle, reconozca que tiene el instinto, lo conozca bien, que tiene el instinto y lo desarrolle. Rito, aquí, ¿cómo lo entrenan? ¿Cómo empieza ese entrenamiento desde que llega un perrito nuevo? Ok, se comienza mostrándole la ratita dentro de sus aulas. Luego de eso, ya cuando llegamos a la prueba en el túnel, a la práctica, se le enseña al principio las ratitas y qué sé yo, para que él sepa que lo que él va a oler es eso mismo, las ratas. Se esconde dentro del túnel y entonces ahí él viene, se le pone a todo el camino olor de rata. Está por todo el terreno y el perro, por el olfato, va a seguir ese aroma hasta que llegue la rata. Bueno, chicas, ya ustedes saben, a entrenar a sus mascotas con el club de turnips, cazadores de Puerto Rico, porque además de un deporte, también van a cazar las sabandijas que se encuentren por ahí. Seguimos entre nosotras. Yo no quiero que mi perrito acase ratas. No. No, imagínate que después te vaya acumulando todas esas ratas en la marquesina. Me traía los pollos a la casa de los vecinos. Ajá, ese mismo. Dejándote los pollos y las ratas en la marquesina. Pero los que nos pueden ayudar en momentos difíciles, claro que sí. Seguro que sí. Seguro que sí.